Tras el retroceso nivel 5 en el sistema de alerta sanitario, diversos negocios tuvieron que cerrar sus puertas, entre ellas los establecimientos que tienen como giro las casas de empeño, por ser considerados dentro de las actividades no esenciales, golpeando fuertemente la economía de muchos comerciantes paseños. El señor Israel de la Torre, supervisor de zona de una conocida casa de empeño en la ciudad de La Paz, informó que debido al nivel en que nos encontramos por emergencia sanitaria, los negocios de este giro tuvieron que mantenerse cerrados durante casi semana y media. Los propietarios preocupados por la afectación que esto representa para su economía, acordaron emitir sus propuestas a las autoridades sanitarias, con el fin de continuar con las actividades económicas. Después de intensas pláticas y negociaciones con protección civil, se acordó la reapertura de los comercios el pasado viernes, con una reducción en el horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Esta instrucción se dio para todas las casas de empeño de la ciudad. El supervisor añadió que fueron varias las reuniones que se realizaron para presentar propuestas de solución a autoridades de protección civil. En las últimas dos juntas, se llegó al acuerdo en el que se consideró que las casas de empeño es un ramo que apoya la economía, así que nos dejaron operar con esas condiciones, mencionó. Por otro lado, indicó que las casas de empeño podrán continuar funcionando únicamente para la atención de empeños, refrendos y desempeños, quedando estrictamente prohibida la venta de bienes, así lo determinaron las autoridades sanitarias. Las actividades se llevarán de forma normal una vez que el semáforo de alerta sanitaria baje de nivel. De igual manera, se seguirán llevando a cabo todas las medidas de protección acordadas por las autoridades de la salud para mantener libre de contagio por COVID tanto a clientes como empleados, finalizó. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.